un saludazo a todos, yo soy alguien de la batalla, gracias a todos por estar aquí, en básicamente una de las clásicas de nuestro grupo, que es básicamente comenzar todo quince minutos después de la hora indicada, un saludazo y un abrazo a todos, yo soy alguien de la batalla, y vamos a hablarles primero sobre un par de noticias interesantísimas, y básicamente como excusa para volver a crear contenido, y me dio un sonido horrible, lo siento. ¿Qué fue eso? Los errores, Fabio, los errores, mi gran, mi primer gran error fue nacer, Fabio, el segundo fue el error del audio. Gracias a todos, no sé, tengo miedo, pero bueno, vamos a continuar, vamos a seguir continuando con esto, y vamos a hablarles primero el gran resumen de las peleas que pasaron en la noche de este sábado, que vamos a estar ahora básicamente a un par de semanas del UFC 300, bueno, estamos ya en los últimos eventos, cargando motores para el gran evento, para mí el 299 tenía muchísimo mejor cartagrera, sinceramente, me gustó muchísimo mejor, le dejó la vara muy alta, y entonces, Fabio, el UFC de esta semana pasada, Rose Namayunas, al fin obtuvo una victoria en 125 libras, al fin, bueno, vamos a hablar desde el main cart, digo, del under cart, lo siento, para arriba, Mick Parkin contra Mohamed Usman, Fabio, al fin derrotaron a Usman en UFC, bueno. La decepción, la traición, la atracción, hermano, la atracción, la atracción, que era un tractor, era un tractor, era un capacitor, 300 destrozado al 299, sinceramente, me esperaba más del evento estelar, tal vez es por eso, saludos, grande 23 volvió a ser vivo en su canal secundario, saludos a Kevin, un saludo a todos, no, me lo merezco, a ver, Mick Parkin gana de la forma más descafeinada posible, básicamente, gana con la mínima, y ¿sabes qué es lo peor del asunto? Que creo que gana tres asaltos a cero, sinceramente, en resumen, una pelea que poco es poco, es poco, es pocamente recomendable ver, o volver a ver, si no la vieron, supongo que la mayoría de la gente que está aquí ya la vio, entonces, ¿qué es lo que quiere decir en Kevin? Dos a uno, no más. Sí, pero yo creo que todo ha sido en tres a uno, sinceramente, lo recuerdo de la pelea, el Kevin seguro estaba en Dubai con su letter, por eso no no lo entendí. Por eso hay cartelera del de Provox ahora, para verla en paralelo. Eso es lo que siempre es bueno, básicamente, porque literalmente, personas como nosotros nos entretenemos viendo básicamente a dos y menos pelear con con palos, pero eso es lo bonito de este mundo. Un saludazo a todos, y bueno, Fabio, Mohamed Usman, llegó un tercer asalto, sinceramente, sin ganas de ganarlo, y si les soy sincero a todas las personas que estén viendo esto, Usman siempre mostró ciertas falencias, la verdad es que todos los rivales que tenían básicamente, casi que los veía a modo, o sea, puestos a modo, porque falló Usman, pero al menos este es el malo, este es el que estuvo en prisión, si no estoy mal, o no. Bueno, ya, faltas acusaciones de otro lado. Mick Parkin continúa invicto, 9-0, segunda pelea en UFC, segunda victoria, así que este tipo, al menos en la limitación que tiene, es muy poco visual la pelea, sinceramente, y es la típica pelea de de pesos pesados, que no tiene un poder de knockout, o que no, que después de un par de golpes se van cansando, se van fundiendo, o sea que o hay un gran knockout al inicio, o la pelea se vuelve, cada vez va a menos, obviamente por el peso, por las medidas de los dos tipos. Usman muy enano, la verdad, mejor que pelea en pelea y seguro, es top 5. Confirmo, yo quisiera verlo contra engano. Perdió el único Usman bueno, a día de hoy, sí, perdió el único Usman que se puede agachar. No estaría tan seguro de eso. Ese chiste fue tan oscuro que estoy seguro de que tiene una colaboración con Tupac, si este era vivo, Fabio. No creo que eso sea tan seguro igual. Después de esta pelea, dice Fabio que ya no se puede agachar. Es lo que quieren decir. Así que confirmamos el VIP. Y Fabio, ¿cómo viste a Mick Parkin, que fue el ganador? ¿Cómo viste la pelea en un resumen? Me pareció horrible también. O sea, lo suficiente para ganarle a Usman, pero poco más. Nunca me convenció, me sigue sin convencer. Pero bueno, se ve que tiene para ganarle al nivel bajo de los pesos pesados. Lo que son el 90%, ¿no? Al top 10 para abajo nos puede ganar. A los que prometen, no. Yo creo que Waldo contra Usman fuera lo siguiente después de que Waldo se ha noqueado por The Spainwich. Entonces, esa sí la quisiera ver. A ver, sí. Y ahora voy a hablarles sobre un hombre que representa todo lo que es la garra, el hambre, y las ganas de comerse a su oponente. Vamos a hablarles sobre Igor Severino. Básicamente, y esto no es broma, hay un montón de gente que literalmente puso la UFC y lo que vio es a un tipo pegándole un mordisco a lo Tyson, a su oponente. ¿Saben qué es lo peor del asunto? Que Andréa Lima, a pesar de que estaba dando un repaso en el primer salto, estaba perdiendo el segundo, literalmente. Igor Severino estaba semi-dominando su asalto, estaba remontando ligeramente, y él literalmente, cuando éste tiene el control del body lock, el control de ambos brazos por alrededor de la cadera de su oponente, ese cinturón de control, que sabes lo suelen decir, básicamente le pegaba un mordisco al más estilo de tengo hambre jefe, básicamente. Entonces, si tengo que ser sinceros, básicamente, no sé cómo reaccionar, sinceramente, un montón de gente que se queda extrañado, es básicamente, me recuerda bastante a la mordida que tuvo en la primera plena de mujeres de, de, ¿cómo se llama esta mujer? Se me fue el nombre del oponente de la ponente de ronda, Fabio, que, que casi, que le meten ahí, que le meten ahí el, ¿cómo se llama? La llave de, del mataleón y le dejó la marca y todo. Mercó guardó bastante a eso, pero esa no fue la descalificación, si no me lo recuerdo. Igor Severino, Fabio, el hombre que, personifica el hambre. Usman a 205, que baja a los hierros y haga 10. Sería lo óptimo, pero qué pasa, es que hay un montón de pesos que literalmente están en forma y son 205 libras, que es en el corte, el verdadero zombie. Igor Léctor. Me bañé el desgraciado. Te bañé. Es verdad, ¿cómo, cómo, cómo desbaneo, gente? Fabio, comenta. Fabio, ¿cómo desbaneo, gente? No sé, pero bañé a Felder, al menos. Estoy escribiendo palabras que no se pueden emitir por YouTube y no, no se mandan. Fabio, André Lima, tuvo literalmente, es la única persona en la historia de este peso, que básicamente tiene, bueno, la historia creo que es de OPC, la historia que tiene un, primero, que gana por la mordida, que creo que no había pasado en descalificación, si no estoy mal, y la primera persona que recibe un bono por ser mordido, literalmente. Y a Severino creo que hasta domingo, lunes, creo, no le habían pagado. Entonces, Fabio, ¿tú qué opinas? Igor Severino debió haber sido suspendido. Yo creo que es cosa de la comisión, si no estoy mal. Pero, Fabio, ¿tú no lo hubieras pagado? El verdadero administrador del canal lo mostró, Fabio, el verdadero administrador de su canal. Kevin. ¿Qué dijiste? Fabio. Fabio, ¿por qué Lima le mordó? ¿Por qué Severino mortió a André Lima? No tengo idea de por qué lo hizo. No tengo idea de por qué lo hizo, pero creo que lo de no pagarle... Es muy de rata, eso sí, no pagarle es muy de rata, pero tampoco puedo defender tanto a Severino porque literalmente le pegó un mordisco. ¿Qué es esto? Un zombie. A ver, no me parece lo peor del mundo porque, bueno, hizo lo que hizo, pero yo creo que hay otros peleadores que también le pueden aplicar ese tipo de pena, tipo cachoeira y cosas así, que literalmente cuando la estaban sometiendo le metía los dedos en los ojos y todo. El propio Lee Singlian, ¿no? Que tuvo esa pelea con Shane Matthews, que lo dejó usando lentes porque la estaban sometiendo y le hizo así. Literalmente estaba... Eso de restregar, eso ya no es un error, es tirar la mano, no es eso de restregar, es quiero que se jodan los ojos. La condición que tuvo el pago de 17G1 ahí. No sé, igual está mal, o sea, ¿por qué? No sé, siento que... Siento que es demasiado, siento que es demasiado y, como te digo, está bien, tal vez ese castigo se merecía ese... Perdón, tal vez esa acción se merecía ese castigo, pero hay muchas otras parecidas que tampoco pasa nada, porque supongo que es por ser algo más anormal, ¿no? Porque si voy a decir le pego un cabezazo... Por ser algo tan artideportivo, lo diría yo, que tanta gente reacciona así como estamos reaccionando. Por ser algo, directamente atacan al de deportivo. Pero como te digo, esto de los ojos. Cachoeira sigue ahí. Lee Sheehan ni siquiera recibió una multa, nada. Literal, un severino al instante fuera. Al instante, literalmente. Es por lo escandaloso del asunto, más que nada. Literalmente por lo escandaloso. Los dos, literalmente, en una sumisión. Lo estaban sometiendo y hacían así. Con la mano atrás, así. Y Roberson, que era la que estaba sometiendo a Cachoeira, salva su ojo porque literalmente la cerraba y movía la cara, ¿viste? Pero ¿y se le jode el ojo también o qué? Ahí no pasa nada. Ahí no los castigamos, no... Literalmente este tipo de music necesita lentes por las trampas que hace Tizzy Cormier. Esto no es chiste. Literalmente necesita lentes por eso. Después de esas peleas... Cormier, me acuerdo que había unos golpes que tiraba así. Que literalmente eran así. Cormier, mira. Cormier se llevó un castigo para lo que se me refugía del desnacido infeliz de Cormier. Yo soy, literalmente, yo soy bastante romántico con estos asuntos y yo despiento siempre el juego limpio, Javier. ¿Sí? Era una granada de fragmentación los golpes de Cormier. ¿De acuerdo? Me sorprende que jamás le hayan roto los dedos porque te juro yo que literalmente intentaría golpearlos solo cuando están abiertos solo para ver si los puedo romper. Te juraría eso. Pero bueno. Fabio. No, mejor eso no lo leemos. Creo que Cormier es una go. ¿Qué? Yo creo que si no había tanta polémica simplemente solo lo hubiera descalificado y ya está. el Jones admite que mete los dedos en los ojos. Eso es ya directamente hipocresía, básicamente. Yo lo veo como hipocresía. Básicamente es una trampa que no castigan y que el mismo detractor literalmente lo admite. O sea, ¿cómo vamos a ponernos serios? A ver, obviamente la mordedura es mucho más escandalosa que cualquier otra trampa. La verdad, poco a vista, muy mal vista por todas las personas en general. Básicamente es una trampa a todas luces. Hay la marca y todo. Pero, como dice Fabio, si vamos a castigar uno que no se deje de castigar a los demás. Yo creo que mínimos sanciones deberían implantarse a todas las personas que se ve claramente, se nota claramente que lo hacen a Drede. Yo creo que... ¿Recordás cuando Cachoeira también le quería sacar la ropa a Maverick? Sí, le quería meter la mano por debajo. Tanto que en un derribo le mete toda la mano y se queda el guante por aquí. Se queda atrapada. No es chiste, gente, literalmente en la pelea en un derribo ella intentando agarrar su pulque para moverla, lo que sea. Una demanda todavía. Una demanda de la protección. Igual puede meterme demanda. Fuera de chistes las leyes. sirven bastante. Maverick es ciudadana estadounidense si no estoy mal. Cachoeira también y si no estoy mal allá acoso es acoso. Así que se podría meter una demanda. Una basada. Literalmente. Esto no es chiste. En medio del derribo intentando jalar de aquí para desconcentrar lo que sea para que afloje le mete todo el guante y la mano le queda por encima de los pechos. Eso lo recuerdo. Es cierto lo de las sanciones pero para eso el árbitro debe descalificar y luego la comisión debe ser algo. Literalmente. Que se lo se ponen a chambear cuando hay un escándalo. Literalmente si no, no chambean, Fabio. Su trabajo es no chambear. Básicamente cuando hay algo demasiado escandaloso como esto es la única vez en la que hemos escuchado que hace algo la comisión atlética. Literalmente. Tuvo que alguien pegarle un mordisco a otro para que trabajara a un Fabio. y con esto se comprueba una vez más con esto se comprueba una vez más que básicamente ser comisionado en ser comisionado atlético en Estados Unidos es uno de los mejores trabajos del mundo porque básicamente tu chamba es no chambia. Y ojalá fuera aplicable a jueces pero ya es pedir imposible que básicamente los que sancionan los que sancionan los que sancionan no se van a poner en la línea de fuego para que les metan ahí ellos se meten se embolsarán miles de dólares. Desbandíen a Fabio por favor. Desbandíame ¿Cuántas cuántas 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 tiene Fabio y cuántas de ellas cuántas cuántas de ellas son suscriptores míos? Pero bueno Fabio más allá de lo que significa que bueno Igor Severino que básicamente está medio imbécil no vamos a defenderlo aquí más allá de eso para mí es un escándalo deportivo porque castigas esto y no castigas todo lo demás que lo hemos visto que básicamente que Guzmán finge que le golpean las zonas blandas zonas zonas muy sensibles del cuerpo cuando le golpean el abdomen que eso literalmente lo lleva haciendo toda la vida o sea está grabado hay 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 pruebas en video y no sé y con Fabio estoy un poco ahí de acuerdo como por Google por cosas como eso no le doy moda la deslexia preponder en este chat y en este video yo tengo deslexia así que que nadie se que nadie se sienta excluido aquí bloquearon a 23 hasta el próximo año o algo así yo creo que directamente lo bloquearon pero lo bloquearon eternamente Daria se les indicó Fabio siguiente pelea Daria se les indicó contra Monserrat Rendón no sé si ustedes escucharon la transmisión en inglés o lo que sea pero hay una cosa destacable de Rendón que es una de las pocas cosas destacable porque básicamente lo único que hizo ella es rezar porque su opulente se dormiera mientras la abrazaba o la presionaba contra la reja Rendón en los pocos golpes que metió bien de hecho hizo soñar a la rusa aún así fuera de chistes y esto no es y esto no se toman a broma ni nada no hizo nada más que eso básicamente metió un par de buenas manos a la nariz de Zelenskova y que piensa la mujer que ok metió dos buenas manos que pasa en un minuto voy a abrazarla pero no voy a golpearla básicamente por eso perdió la pelea Zelenskova siempre estuvo en una buena cantidad una buena cantidad de los golpes de Rendón literalmente subieron al aire metió mejor presión fue hacia adelante metió más golpes y básicamente se robó la pelea una pelea que en el primer acerto lucía casi todo para Rendón no es chiste se fue desinflando y Rendón tiene una esquina bastante curiosa que es básicamente se resume en decirle no hagas esto básicamente en toda la pelea una de las peores esquinas que he visto literalmente en mi vida y no es más que decir que no hagas eso que se salga del plan o lo que sea sino es básicamente porque no le dicen nada para ayudarla usualmente la esquina te tiene que decir o entre medias o gritarte cuando estás cometiendo un error sí pero decirte cámbialo por tal cosa o algún código lo que sea literalmente Kusdamat utiliza un código de números para que te lo grabes y saber cómo golpear o sea hay estrategias haya algo no solo decirte no hagas esto ok no hago esto pero qué más hago o cómo lo hago o si me estoy saliendo del plan o lo que sea what the fuck es de las cosas que jamás voy a entender voy a entender qué nos dice aquí Ezequiel si me baneas ¿cuántas cuentas tienes? mira esta foto mira esa foto de perfil que tenía con 12 años un chupacabra ¿qué es eso? ¿en serio qué es eso? no lo veo es un chupacabra parecía un dinoso Fabio regresemos regresemos al honor Román Fabio entre Daria Selesnikova y Montserrat Rendón viste una pelada interesante aparte de que Rendón literalmente tiene que cambiar de esquina que creo que es su esposo si no estoy malo o estoy confundido no sé qué es lo que leesinaste Fabio ¿tú qué opinas? no sé quién ganó no le presté mucha atención porque era muy aburrido Selesnikova literalmente le metieron como cuatro golpes y básicamente la nariz a hacer un grifo lo único que sé es que Selesnikova no tiene absolutamente nada de lucha pero absolutamente nada y aún así le defendió como tres o cuatro de ribos que cada vez que la atrapaba bien la agarraba bien y se iban al piso no te puedo decir que ganó bien o no porque la verdad no le presté atención pero realmente Rendón lo poco que vi no hizo mucho muy muy mala la pelea muy muy floja de las dos pero bueno es lo que es a ver ahí continuamos Fabio se silenció Jaron Errens contra Steven claro que sí hagamos fallar requiem no he ganado una sola pelea en las últimas cuatro y este día soy Jesucristo eso es básicamente lo que dijo Jaron Errens literal no hay no hay no hay un tipo que odie más que se haya puesto serio por esto básicamente literalmente Errens había sido aplastado por y esta no es una lista corta de hecho creo que son cuatro nombres literalmente aquí se venía a jugar el empleo pero qué pasa es que literalmente todas las personas que se vienen a jugar en el empleo usualmente no sé parece que no tienen ganas de chambear Guillermo a ver William Gómez lo había vencido en el Fight Night hace en el 2022 eh Sangu Choi lo había vencido y esta es la razón por la cual literalmente no puedo confiar en este tipo perdió con Mert Ost Ost Giltrim sin estima ojalá lo haya pronunciado bien y perder con Sangu Choi en 2023 es que básicamente para mí no no es que no estás entrenando es que básicamente hermano no no sabes golpear Sangu Choi es muy veloz pero si lo conectas uno literalmente lo sacudes porque se le quedó se quedó mal después de su pelea pero bueno Steven Gunjen fue todavía más tronco de lo que jamás ha sido y básicamente en el primer asalto perdió se comió todo lo que podría lo que podría lanzar Errand que jamás dejó de pisar el acelerador jamás dejó de ir hacia adelante y en los pocos momentos en los que dejó hacia atrás literalmente perdió la pelea que pasa que esos momentos puntuales en Gunjen jamás los pudo alargar duraron con mucho un par de combinaciones y en más Errand o se quitaba de enfrente o se quitaba de ahí los golpes y metió un contra o metió un upper que es una combinación hermosísima a lo a lo bueno se me fue el nombre hasta el boxeador pero bueno una combinación hermosísima Fabio de volado volado upper increíble bien metida ahí entonces Fabio Jaron Errand vuelve como Jesucristo básicamente no solo que se morfa a Steven Gunjen es que básicamente no le dejó hacer nada le rompió creo que hasta la mandíbula si no estoy mal porque la tuvo abierta casi toda la pelea después de la primera izquierda que le mete creo el primer upper que le mete perder el Versus 23 en WrestleMania yo si quisiera ver eso si alguna vez hemos visto Brock Lesnar contra Rey Misterio Fabio ¿por qué no? perder contra 23 tiene miedo que solo puede censurarme no aguanta el trash talking no aguanta no resiste Jaron Errand Fabio contra Steven Wintons que venía con todas las de perder me asustó de vuelta porque no aguanta el trash talking te juro que te juro hermano es que no sé cómo hacerlo pero ya lo fui a buscar Kevin Felder me tiene miedo Kevin sabe que no va a poder escapar de la jaula entonces aprovecha ahora a censurarme mientras Kevin ganó Errands Kevin ganó Errands y ganó 3 a 0 si no estoy mal por dos claves Kevin más rápido y más fuerte literalmente se pegaron relativamente parecido pero cada vez que Errands lo tocaba o le daba knockdown o lo ponía mal y como es Wint cada vez que quería los momentos en los que peleó Wint era cuando él iba para adelante que eso le dijo a la esquina también pero bueno no podía ir para adelante porque se comía una contra y lo llevaban al piso de vuelta entonces como que se se movió al ritmo de Errands la pelea y bueno buena victoria se jugó todo su todo su historial en la UFC terminó ganando bien por él Wint pasa a modo a modo faraude no podría decirse porque su su victoria había sido con el primo de Bryce Mitchell en el contender teniendo dos chances antes entró por la tercera pierde ahora contra Errands que posiblemente sea de lo peorcito del roster así que bueno buena victoria de Errands la pelea de la noche si no me equivoco estuvo bastante buena bastante entretenida me gustó y ahí lo tienen gente básicamente si les soy sincero para mí esta fue la pelea de la noche que creo que de hecho si es la pelea de la noche ahí está que más sé que sé que me voy muy arriba con estas cosas pero yo la calificaría como candidata ya a pelea del año una de las mejores peleas que he visto literalmente en todo en todo el año en toda la historia y un par de Fabio pero bueno Fabio Miles Jones contra Cody Gibson Gibson que literalmente tenía una ventaja de alcance de como 15 centímetros o 17 centímetros a ver alcance básicamente un 80 Gibson que mide como 1.5 1.70 1.68 literalmente 12 centímetros hoy literalmente 12 centímetros de alcance a favor y básicamente Gibson se dejó medir la distancia por un tipo que no es chiste literalmente un tipo más pequeño Fabio como se ve se dejó pegar todos los posibles por un tipo mucho más petiso que él tú que opinas la verdad me esperaba mucho más de Gibson me esperaba una pelea de hecho me esperaba que hasta pudiera dar la sorpresa si bien iba Jones pero no nada que ver nada que ver es que no no hizo nada o sea no me acuerdo de un buen golpe que haya metido y literalmente en la lucha Jones lo trata como si fuera un niño lo movía para todos lados y como quería man Gibson parecía Gibson parecía el hombre pequeño básicamente el hombre el hombre de 1.68 aquí parecía Gibson Fabio Miles Jones eso lo que quiso a corta distancia metió el derribos él a larga distancia metió él what the fuck Miles Jones metiendo a larga distancia el jab pero bueno eso pasa cuando eres infinitamente superior a tu oponente porque no no se me ocurre otra razón extendió la racha prodigiosa de Cody Gibson a 19.10 está más cercano está mucho más cercano al récord final de Trent Habuk Fabio pero bueno Miles Jones 12.14.2 extiende su récord siguiente pelea y antes de eso Gibson de miércoles es un derribo maldito jamás concretó un derribo completo Julian Rosa Fabio contra Ricardo Ramos Ramos que creo que venía de bajar o era de subir no creo que era de subir este hombre 145 Julian Rosa un oponente que básicamente Fabio un oponente que básicamente no tenía mandíbula Fabio ¿cómo pierdes una pelea con un tipo que al primer golpe que le metes se sacude como se sacude la placa de Nazca se sacude como se sacude Chile en sus peores días esto no es un chiste negro es un poco de irónico pero la verdad ¿cómo es esto que un tipo como Julian Rosa que tiene la resistencia sísmica de un vaso de cristal Ricardo Ramos le mete el primer golpe lo sacude lo tambalea y va por el derribo ¿por qué hace eso? nunca le sabremos ¿por qué él le entrega la mitad de la guillotina le hace la mitad del trabajo a Errosa literalmente estaba casi a un par de golpes el derribo más predecible que podía haber en mi vida te juro que lo vi antes de que siquiera lo intentara fue la cosa más sin más sentido del mundo yo quiero mucho Julian Errosa pero Errosa ya no tiene aguante literalmente lo puede sacar de ahí con un buen golpe ¿cómo es posible? yo Ramos buscando el derribo teniéndolo a pedir de boca Fabio teniéndolo a pedir de boca vas por el derribo ¿qué clase de instinto finalizador es eso? si es que hay instinto Fabio bueno después de ese chiste mal de Errosa Ternogout confirmado yo te haré lo que Kevin quiere sacar los chistes negros acerca de países Kevin no quiere meterse en esa pelea no yo te haré lo que dice Wadapack ¿por qué ¿por qué Barber Fabio? ¿por qué con Barber todo ¿qué? ¿por qué Barber Fabio? pero bueno Fabio ¿por qué Ricardo Ramos tiene la necesidad patológica de perder a Fabio? esto ya no esto ya no es que cometió un error él necesitaba perder literalmente porque él fue el error él es el error en estos momentos Fabio ¿cómo es esto posible? no tiene sentido ya te traté como un musulmán trato Wadapack encima escribe y me borra los mensajes si saben si saben que si saben que este que este que este New York sigue registrado aquí no se borra ¿qué? aquí no se borra pero me baneo que de shoot one no sé como ya voy a buscar después después te desbanio a todos a todas las multicuentas Fabio siguiente pelea Fabio Trey Ogden versus Kurt Hollowout el Hollowout ¿qué? ¿qué Fabio? el Goat Ogden Ogden no es que solo así ella ya era la fija literalmente es que jamás dejó ser suponente nada al más estilo básicamente pasó de hacer un cosplay de un hombre capacitado un hombre multidisciplinado en varias en varias en varias artes marciales pasó de hacer eso a hacerse un cosplay de corted plates en su peor momento convertirse en una sábana meter cinco o seis golpes que básicamente no hacía mucho era básicamente para que le evitaran quitarle la posición y nada más a la forma más rastrera posible Ogden no solo es que no solo es que se lleva la pelea es que jamás hubo pelea literalmente Holloway jamás pudo meter ningún golpe ni resistirse al control de Ogden y Ogden jamás hizo nada por cambiar la posición literalmente creo que pasó como un minuto sin hacer nada el árbitro cansado le dijo ponte a trabajar y básicamente lo que hizo es meterle guantas que golpeó yo más duro al aire que lo que Ogden golpeó a Holloway que era básicamente no cansarse meter el derribo y de ahí no bajarse nunca el go to Ogden Holloway un derribo un derribo por round Kevin esa es la clave un derribo por round y básicamente jamás y un control de 5 minutos después Fabio ese es el resumen Fabio ¿por qué Ogden lo hizo Fabio? porque los 3 golpes que recibía de pie le hicieron caer en cuenta que lo único que no tenía que hacer era quedarse de pie bueno al menos al menos tiene ser que ya es muchísimo que el resto de la división Fabio conseguiré otro y así hasta el final coincidimos bueno Trey Ogden básicamente se marca el speedrun más rápido de convertirse en cortes plates Fernando Padilla que se lleva el knockout bueno no el knockout de la actuación de la noche Fernando Padilla contra Luis Paulejo papeándose literalmente a Paulejo Pajuelo perdón Padilla no solo es que es un tipo bien capacitado para las pelas sino es que aquí básicamente se vio como si Pajuelo fuera cualquier cosa literalmente ¿qué dijiste Fabio? Fernando Gautilla que Fernando Gautilla que Paulejo Padilla Padilla delgado espigado complicado de enfrentar yo creo que aquí demostró no solo es el performance sino la forma en la que se quita a Pajuelo de encima básicamente no dejándole conectar nada claro jamás lo papío si se lo papío básicamente el famoso se lo papío es básicamente eso es una papiada dinámica megasonica como Joa Felder no Fabio tú no eres mexicano eh bueno Padilla 16-5 uno de los mejores performance de su carrera literalmente sin duda Pajuelo jamás tuvo nada que hacer y bueno si les soy sincero el primer asalto perfectamente se pudo haber terminado por uno yo creo que lo salvo bastante la campana Pajuelo que ya estaba por debajo y subiendo de todo cayendo de todo pero acabó en el primero sí el primero al terminar el segundo bueno ya digo a la mitad del segundo asalto lo siento pero acabó en el primero en el primero bueno ahí estoy confundido Fabio fue una turma como la mía la de Felder le metió le metió el The Ars Choke Fabio pero bueno yo creo que si seguía golpeando se iba por knockout Fabio ¿tú qué opinas? Pajuelo que debutó creo en UGC o sea el recto que le había metido era literalmente elegir la finalización estaba eligiendo el fatality básicamente a ver ¿qué finalización no tengo? algo así ¿cuál no he hecho Fabio? es como es como cuando en Mortal Kombat ya 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 te pasaste el juego y básicamente lo que estás haciendo es coleccionar los los fatalities Fabio bueno Fernando Padilla se papió básicamente a Luis Pajuelo Josef Salal regresa y le pasa por encima a Billy Cuarantilo y es el segundo ser vivo creo que los finaliza creo que es el primero que los sumente si no estoy mal fue una sumisión de una cóndica ya avisada Josef Salal se convirtió en el trombo de Casa Blanca el demonio de Marroco el demonio Josef Coutlal demuestra un un eje evolución increíble venía de finalizar a todos en regionales después de perder contra Ilya Topuria que lo cortan pero bueno cuando se demostró que Ilya no era cualquier cosa yo creo que reconsiderador a ver este tipo lo cortamos por Ilya pero a ver Ilya tampoco es cualquier cosa mientras que lo cortaron lo cortaron después bueno lo cortan después lamentablemente pero bueno Guarantilo que venía de ser noqueado si no estoy mal por Barbosa creo que viene de ganar un par de peleas después gana contra Damon Jackson y bueno si le soy sincero Salal yo creo que yo creo que pinta para cosas grandes Fabio no sé hasta qué punto pero vamos a ser sinceros gente Salal aquí actuaciones de crack Fabio ¿ok? otra turbopapeada que otra turbopapeada y básicamente lo hizo al equivalente de 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 Anthony Marquis Fabio encima me da gracia porque el tipo la defensa de él contra los golpes de Cuarantilo que no hubieron mucho fue literalmente hacer esto con las manos abiertas Cuarantilo estaba estaba cuatro velocidades por detrás básicamente que ya que ya que te hagan eso es que básicamente te están diciendo que eres una babosa que eres un panzer Fabio avanzando eres un tanque panzer alemán avanzando que avanza a dos metros por hora eso es lo que te demasiado superior literalmente no puedo hacer nada Cuarantilo en el piso nada y bueno se va a ser metido que no creo que ni metió los ganchos yo creo que Cuarantilo ya estaba tan harto de de que le pasen por encima que ya ni luchó la percepción de la edad completamente alterada coincidimos que vas a papear a alguien entre este requinto de la batalla los rodillas estuvieron épicas brutales yo creo que la primera casi le da el knockout pero Cuarantilo es básicamente el equivalente a una piedra y por eso no se va con ese bigote te estás volviendo en el nuevo un marlon vera ojalá te den turbo madrize ojalá que no ojalá que no ya te la dieron no Fabio no porque 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 es el equivalente de que te te lancen una piedra y caigas con el primer impacto así que madriza no fue siguiente pelea y este hombre promete mucho Peyton Talbot contra Cameron Simon 135 libras Talbot parecía literalmente un 145 y esto no es chiste es básicamente un tipo que promete muchísimo más que Sean O'Malley y esto no es chiste un O'Malley de 25 años bueno creo que tiene más o menos las edades parecidas pero Talbot está muy bien hecho literalmente técnicamente en habilidades y en ejecución de sus capacidades Talbot básicamente aquí no solo es que tuvo una de las mejores actuaciones sino es que Simon lo dejó en la nada mismo básicamente Talbot conectó de todo siempre que quiso cuando quiso y Simon se veía no solo es que peor técnicamente no solo es que se vio mal sino es que parecía más pequeño parecía básicamente un enfrentamiento entre un 135 y un 125 y esto no es chiste ven la pelea Simon básicamente intentando como se intentando remontar una pelea en la que se veía mal a través de físico que pasa que Talbot tenía también la ventaja física entonces Talbot para mí promete y promete mucho sinceramente como dice Fabio es como una versión de Sean O'Malley pero mejor con más melanina y sinceramente yo creo que eso lo hace todavía mejor más masa muscular obviamente veamos como evoluciona este tipo ojalá no se descarrie porque este hombre promete Lord tú odias a los uruguayos confío Talbot le habrá roto la clavícula no sé la verdad pero le rompió otras cosas coincidí acabo de entenderlo es la primera vez que le dan una pelea a Simon te dije que si no da un golpe ilegal o pelean las carteles de Turcos de Plesis este tipo no gana igual tiene una temaza que es esta crítica que es esta crítica si literalmente Talbot es mejor que Janomail tiraba esa el tipo ya es mejor que Janomail y tal futuro campeón digo por como sonó esa rodilla futuro campeón igual puede ser igual puede ser para de chistes no es como el ruido es como el ruido de una palma de una palma como que más más duro como que más sólido el sonido lo que lució como Sean O'Malley fue la que lució como Sean O'Malley fue Namajones Talbot es un futuro GOAT si no se descargue ojalá que no se descargue este tipo porque yo creo que lo yo creo y esto no lo digo y esto no lo digo de broma yo creo que el día de ese día sábado hace un par de días hace un cuatro días el día sábado le ponían a Marlon Berra y se lo turbó madreado le ponían a Chito enfrente y se lo turbo putizaba básicamente no no tengo pruebas pero tampoco dudas de que este tipo a día de hoy se papea al top 5 de los 135 libros o al menos es la impresión que me dio por lo brutalmente superior que se vio Simon jamás tuvo nada que hacer y bueno el directo que le cae al suelo yo ya creo que estaba casi de gratis pero asegurémonos porque básicamente te pagan por esto Talbot se aseguró y se llevó el dinero a casa siguiente pelea Fabio AJ Dobson resucita la carrera espérate que nos dicen aquí antes de eso imagínate un Talbot versus Phillips esa es una buena esa es una increíble pelea yo la afirmaría tú la afirmarías Fabio yo con el hermano de Ilia en 735 en la mochila ojalá ojalá que no se estuve el hermano de Ilia ojalá no me hagas de los primeros shorts que hice en mi vida hablando del hermano de Ilia pero bueno Fabio sería 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 Topuria contra Shano Miley contra otra versión de Shano Miley yo después Cristian Rodríguez contra Cristian Rodríguez dice no ah ya Edmund Shabashian contra AJ Dodson Fabio dos de los tipos más cringe de las 135 libras en Edmund Shabashian estaban tres personas un random en el canal de relatos Next MMA y su madre ahí estaban las tres personas que forman el tren del hype de Edmund Shabashian entre esos bueno Edmund resucita su carrera literalmente Topson hace todo lo que no se debe hacer contra Shabashian que es ir por todo en el primer en el primer minuto del asalto básicamente Edmund Edmund se conserva bien mete buenos golpes y le mete un turbomadrazo en el primer asalto que bueno gancho izquierdo le borra la vida a AJP que estaba viendo al techo como una persona ve o imagina el cielo o en el caso de personas como Maradona el castigo divino mentira que no estaba viendo nada estaba con los ojos abiertos pero no veían yo creo que veía yo creo que veía su vida pasar por delante y pensaba como llegué aquí que decisiones me llevaron aquí pero bueno Topson semi inconsciente revisado por las autoridades Edmund tocándose la barbilla sabiendo que puedo aguantar un poco insisto ese no es el gran problema o sea si puede ser un problema si te das el lujo de recibir muchos golpes pero literalmente Edmund ese no es el gran problema Edmund no puede aguantar más golpes digo no puede aguantar más de un segundo asalto ese es el gran problema lamentablemente aquí y esto lo digo en serio esto ya no es chiste yo creo que es el conjunto de factores que se que se remolinaron para que Edmund redujera tan drásticamente su capacidad para pelear es la falta de confianza el intento la necesidad de ganar que es básicamente desesperación porque sabe que se le está perdiendo la carrera la pérdida de ese de ese récord invicto junto con que básicamente eran peleadoras que eran la que peleaban bien en la lucha se lo llevaban bien al piso y de ahí no se levantaba entonces que que más decir de Edmund Fabio básicamente intenta resucitar pero yo creo que a la siguiente que le pongan a un luchador se va a volver a perder no tanto un luchador porque yo creo que le puede ganar a un luchador el tema es que si no ganan el primer es literalmente Agus Magomedov Agus Magomedov entre esos dos tipos ¿quién tiene el peor cardio Fabio? entre Edmund y Agus no sé Edmundcito me arruinó la noche coincido yo creo que si Edmund perdía esta lo iban a despedir y lo iban a regresar a los regionales de China de la República de la República de la República Democrática creo que sea ahora de China lee mi comentario que espérate Fabio hay como el Nex en ese tiempo no sé decía y estaba enamorado de Chabas lee mi comentario que estoy llorando porque se viene algo no Fabio esto no lo voy a leer next 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 duo de ganador duo de ganador a Agus Magomedov versus Sean Dio de ganador a Agus versus Sean Strickland nada más Strickland es profesional en papearse gente básicamente de mis peleadores favoritos básicamente muy mal Sean Strickland tiene hermoso boxeo solo que su estilo no es efectivo contra Lord yo creo que el estilo de ningún peso medio era efectivo contra Alex Pereira lamentablemente y no es que el peso real de ambos el físico real de ambos da para que Strickland un 170 que es muy muy pequeño un 185 peleó con un tipo que es muy grande que básicamente es un es un 205 natural bueno los misterios las grandes actuaciones que vemos en la semimea Fabio el milagro de la semimea Carlos Williams Fabio contra Justin Taffa siguiente pelea y entonces eso vemos si no no hablemos de eso Justin Taffa vamos voy a resumir esto en 5 segundos Taffa era derribado Taffa metió un buen golpe esperaba a meter otro bueno Williams iba al derribo y nada más control no hay nada más control y un par de golpes de Williams no hay nada más eso es lo que pasó en todos los asaltos Taffa jamás pudo hacer algo soy Tim Hill Kevin hay fe fuera de chistes Hill tiene buenas posibilidades para vencer a Poitain esto no esto no es broma Hill es de los que más tiene posibilidades de vencer a a a Poitain que pasa es que mientras más se vaya a caer cansando por mero desgaste se va a adelantar que pasa que el poder de Poitain no se reduce entonces si hay knockout si hay una finalización igual es casi un 50-50 por el poder de ambos no es chiste mal mes para los Taffa literalmente perdieron los dos en fila eso no lo voy a leer eso no lo voy a leer por si acaso yo voy con Poitain pero no se me hace raro lo de que Hill conecte temprano ambos estarán en peso pesado ese día literalmente literalmente hermano ambos literalmente hacen dieta para llegar a los 105 libros yo creo que más Hill que Poitain Hill es más grueso igual se puede tanquear un buen golpe de Poitain ojo probablemente solo uno entonces veamos como afronta esto que Hill es un maestro de la distancia es un maestro de el striking y con Poitain básicamente tiene la pareja de baile perfecta para darnos un eventazo yo soy Poitain un god mientras Feldereskin solo llora en Twitter e insulta a sus padres y tiene 15 hijos Fabio con con su primera mujer y como 54 por ahí regados Fabio Rose Namayunas contra Amanda Rivas estuvo bien estuvo bien fue una buena pelea Amanda Rivas siempre se quedó en el aire Rose tuvo un control de distancia increíble en toda la pelea buena pelea táctica no es tan como ver a dos personas peleando pegándose continuamente pero buena pelea lo flipante es ver a la gente que dice que ganó Rivas o sea no veo por dónde estás viendo a Rivas mataron moscas básicamente a 5 centímetros de la cara de Robus que se nota literalmente por todos lados que no conecta y me dices que Rivas ganó yo creo que el 3 y el 5 pudieran ser de arriba pero fuera de eso o sea sobre todo el 3 creo que es en el que mete derribos en el que mete un derribo y la controla bastante tiempo en el 3 sí en el 3 sobre todo ese creo que ese es el más claro ¿qué ibas a decir Fabio? lo siento por la interrupción no sé que va a decir que bueno básicamente Rose y Whitman yo creo que no va a llegar muy viejo realmente con suerte ganó esto coincido es envidia porque tengo más seguidores en twitter de los de Venezuela yo voy a hacer una pregunta ¿cuál es lo malo? ¿qué es lo malo de eso? pero bueno estoy pensando en ver el boxeo el sábado y UFC más tarde sin spoilers épico fin de semana brutal es brutal de hecho yo creo que es lo mejor yo creo que Fabio y yo hacemos lo mismo básicamente épico fin de semana Rose versus Natalia o va a romper eso o la perdedora de de la próxima semana que va a ser bueno de esta semana de hecho de que va a ser Fiorot contra Blansfield también es otra opción aunque sería un salto muy alto creo para ella yo pensé que como se estaba viendo desde el tercero Rose iba a bajar la intensidad y que iba a desperdiciar y que la iba a despedir maldita sea Felder está muy caliente desde la pelea contra desde que perdió el título Rose bueno Redragon no te la recomiendo porque te pagará te pegarán en el boxeo Rose Navayunas Fabio que hace una buena actuación se no ven se declara tan claramente arriba pero básicamente lleva una buena victoria una victoria sin discusiones yo creo dependiendo de que aquí la pregunta es una persona con sentido en sus palabras pero bueno está mi opinión y la equivocada exactamente una persona con la con la opinión equivocada no cuenta entonces Rose Navayunas que en unas dos o tres peleas básicamente por el historial que tiene seguro puede ir por el título ojo dos o tres peleas con rankeados bombarde en las 135 a nadie le importan las 135 desde que se fue a Amanda no solo es que a pocas personas le importaban cuando estaba Amanda y esto es comprobado por todas las personas que saben de M&M no solo es que a pocas personas le importaban ya es que básicamente ya a nadie le importan las 135 las 145 creo que no ha habido pelea en como en 10 meses en 145 libras básicamente ya no existe en 135 no sé ni quién es la campeona no sé pero yo me llevo un bar de la cabeza Fabio háblanos de la pelea y deja de pelear con el del cadernal Fabio ¿qué? Fabio Amanda Arribas contra Rose Navayunas ¿cómo la viste? ganó ganó Rose ¿cómo la viste? resumen Fabio ¿cómo lo viste? me gustó me gustaron los rectos de Rose tuvo algún que otro derribo me dio gracia también que efectivamente se confirma que el bueno que ya se sabía ¿no? los head arm throw esos esos derribo que no sirven absolutamente para nada las proyecciones de judo que les he decidido creo que no no eso derribo en específico que solo sirve el nivel bajo femenino porque ni siquiera el nivel medio ya va el nivel medio y ya no funciona y me da gracia porque literalmente Amanda Rivas lo intenta y no dura ni dos segundos en la posición que Ramos la da vuelta y le queda es como que sí yo creo que muy fuerte no es al menos no físicamente es como decir sí mirá esta basura efectivamente no sirve una vez más no sirve como cuando lo intentó como tres o cuatro veces y al menos en la mitad bueno todos menos en una que creo que es la única que consigue entrega la espalda Fabio básicamente como cuando alguien intenta una guillotina y querés que pierda y la falla y es como que sí sí otro otro fallo como ver las pelas de Dustin Poirier Fabio mejor yo estoy en azul y solo me faltan 10 años para ser marrón bro puedes creer que la campeona es Pennington what the fuck no en serio te juro que te juro que me olvidé en serio Amanda Rivas pierde probablemente su lugar en el ranking contra Rose no sé si la sacarán del ranking Rose la pusieron de número 7 ahora no sé en qué estará tengo mis dudas sinceramente pero bueno buena actuación bajó al 9 Rivas bajó un puesto buena actuación de Rose buena pelea de Amanda pusieron de Rose bueno yo creo que al menos en la 125 hay retadoras como para dos o tres peleas ya básicamente entre ellos se va a decidir entre entre Fiorot Blanchfield probablemente la siguiente sería entre la que pierda entre entre ellas y Rose seguramente hoy un par de peleas más y tenemos la revancha obligatoria que va a tener ahora Valentina la que gane en esta semana que vamos a tener hoy digo en esta que es la pelea que vamos a tener en esta semana este sábado y probablemente una tercera retadora que va a seguir que va a salir probablemente a finales de año y cometieron el crimen de sacar a la Go de 0 de 5 porque no pelea Fabio y no le entiendo Fabio las rankings no funcionan Blanchfield es tan Fabio Blanchfield es tan Humar le ganó un no rankeado y pasó arriba de Jonathan Martini porque sí porque le salió de la Fabio y a los Cataríes les tengo una mejor ya no Miley no peleó ni siquiera con un rankeado y literalmente de la nada peleó con el 1 no perdió con el 15 volvió perdió con el 15 bueno capaz que la primera sí pero Chito perdió perdió con un no rankeado porque era el 15 ya me acuerdo perdió con un no rankeado perdió con un no rankeado volvió a pelear con un rankeado apareció en el 13 no en el 12 luego subió sin ganarle a nadie en el ranking subió al 5 para enfrentar a Peter Young es casi tan malo como lo de Albasi que literalmente solo tiene un robo con Kai Carafrance y ya se habla de oportunidad titular o sea oportunidad titular de Ki oportunidad titular de Ki si la vida fuera justa Fabio Kai Carafrance no tendría no tendría carrera sí me alegro de que Ersek esté peleando por el título en lugar suyo a pesar de que sea una lesión porque Ersek por lo menos cualquiera es mejor cualquiera peleador es mejor opción que que Albasi Ersek Ersek peleó con con más rankeados que Albasi literalmente es el top 10 pero literalmente no solo no solo Omar pasó a Martínez sino que sino que bajaron a Martínez al 14 what the fuck Islam antes del título peor versus Hooker y Green ambos a corto aviso semi justificable porque se le bajaron un par de peleas pero básicamente no tenía nombres estaba tan acreditado como lo estoy yo al momento de buscar trabajo lo voy a acribuir ya voy a dejar ver bueno Pavi termina con eso no leas más los comentarios que amarillo quedará este video por tus comentarios 22 el del monetizador es la venganza por todos los videos que le he dejado el amarillo mentira es toda culpa de Felder que empezó esto vanilleando todo lo hace para calentar la pelea lo que no sabe es que no no lo voy a perdonar como Javiva Connor no va a haber pelea Fabio no lo voy a soltar entre las noticias Fabio que terminamos entre las noticias Mike Tyson se va a enfrentar a Jake Paul eso no existe esto está pasando de verdad un hombre de 57 años va a enfrentar a un semiboxeador profesional no sé ni cómo llamarlo Jake Paul básicamente está raspando la olla está en ese momento de necesidad última de necesitar dinero y a pesar y a pesar de que Tyson obviamente es el favorito pues Tyson con 60 años Tyson con 60 años igual a Paul le mete un buen golpe lo que yo no creo que va a ser esto va a ser una pelea en la que haga daño ninguno de los dos yo creo que si gana Tyson le van a meter unos buenos madrazos va a ser un sparring ¿sí Fabio? no Kevin ya vimos lo que pasó con Holly si había una mínima chance de que alguien jubilado pudiera hacer algo creo que ya se murió ahí con 60 años ya por más de que Tyson sea Tyson y lo que sea y Jake Paul sea un faraude y lo que sea vi un comentario por ahí que decía que literalmente Jake Paul es como un experimento que están metiéndole todos los tipos de esteroides y todo eso para que tanto pueda resistir el cuerpo humano y parece chiste parece chiste pero cuidado o sea un jubilado un jubilado contra un joven de Disney youtuber con un par de años de entrenamiento de boxeo entrenando de verdad con gente de verdad y todo es muy complicado o sea la diferencia de edad que hay es muy jodida ya fijate que si tuviera 40 y pico capaz que hasta 50 50 y algo 50 y muy pocos pero ya teniendo cerca de 60 es que no no hay forma 58 creo que tiene 58 o 59 es que no hay no hay forma física no hay forma biológica no hasta si fuera un león perdería de todas formas porque ya es que no no se puede no se puede ya el físico ya no da es cierto igual yo estaba pensando que que puede hacer algo pero a ver al final tiene 60 básicamente lo único sería que lo atrape de alguna forma con un con uno hace con un golpe ahí al arranque de la pelea y poco más pero igual cosa que si dijimos aquí en este canal Fabio y bueno tú lo sabes Jake Paul no tomaría una pelea en la cual hay un gran peligro de que él pierda no y aparte viste que Mike Tyson se lleva bien con los hermanos Paul de última puede ser que sea un sparring amistoso por mucha plata todos quieren que gane Tyson pero sabemos que ella es mayor y que puede pasar algo retirado literal hace 20 años de hecho hasta fuera de chiste fuera de los memes es hasta peligroso realmente de hecho yo diría que Tyson estaba retirado desde que peleó contra Lennox Lewis en serio yo creo que ya estaba retirado desde ahí o antes incluso no se lo tomaba en serio y básicamente ni entrenaba en esos momentos la única forma que pudiera pelear alguien de su edad es que sea con otro de su edad también parecía como cuando peleó contra Roy que hagan otra contra Holyfield hoy está arreglado bro yo no veo boxeos obvio lo que no está arreglado es que no hace falta que esté arreglado es un jubilado un jubilado o sea yo creo que el día que los fans no se meten a no sé al nieto Dalí a pelearse con Ali Ali primero literalmente yo creo que el día que los fans empiecen a respetar más que el invicto y eso los nombres y en qué momento son los nombres porque esto es un jubilado o sea igual esos fans son personas muy por la periferia básicamente yo suelo decir son personas que el 90% del tiempo están ebrios el otro están laburando y el otro están huyendo de la presión alimenticia que le deben a su ex esposa y a sus cinco hijos Kevin a mí literalmente me avergonzaría hacer Jake Paul y pelear con Mike Tyson me daría vergüenza ahí coincidimos prefiero estar noqueando bultos randoms así yo creo que es más yo creo que es más digno la verdad de un tipo de 20 y tantos aunque tenga un mal récord que pelear con un viejo no tienes nada que ganar sinceramente imagina tener victorias contra Ashke creo que solo lo voy a ver para ver si lo noquean o no imagina tener victorias contra Ashke y Tyson pero tener los otros contra Tommy niveles 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 papá el goat Fabio el guardador fuera de mamadas y también le ganó a Silva de 50 años de 55 años me refiero a que hay unos rounds de estudio para que la pelada no se acabe en el primero yo creo que va a ser un Spar ojalá ojalá que sea un Spar si no será Netflix ahí van a ser si hacen un documental Tyson va a ser blanco va a ser albino y Jake Paul va a ser del Bronx va a ser afroamericano y va a rapear no tengo pruebas pero tampoco dudas hay un rival de Jake Paul si si quiere un viejo yo lo ofrezco siguiendo quien quien es el regal más joven de quien es el regal más joven de Jake Paul que viene Tommy Fury no pero con Victoria me refiero Ben Askren Ben Askren tiene 35 creo que Ben Askren es el más joven en serio no pará yo con dos dos boxeadores de 35 esos son más jóvenes no Askren tiene cuánto tiene Askren 39 si fuera Raid sería en Netflix la pelea no sé yo lo que sé es que Jake Paul me tiene miedo por eso reta puro viejito yo creo que yo creo que pelea con Fabio la pelea es en Las Vegas y Fabio sale trasquilado literalmente dos horas después en un casino yo creo que es la pelea resulte como resulte Fabio se trasquila a sí mismo después en una hora en Las Vegas bueno vamos a terminar Jake Paul me tiene miedo yo se lo veo factos ahí Fabio se retiró Juan Espino esto no es chiste literalmente se ha retirado ha anunciado su retiro ya no peleaba con UFC si no estoy mal después de Romanov un tipo que bueno pasando a temas un poco más serios un tipo que literalmente es el único que ha registrado y que ha peleado en UFC y que ha registrado sus victorias con la bandera española ha registrado un total de 11 medallas divididas en una carrera que abarca como 20 años de lucha literalmente 11 medallas para el país de empujar cabras por un campanario bueno alguien vio la pelea de Espino creo que ya la vi en YouTube que fue contra Bigfoot no hubo transmisión no hubo transmisión entonces creo que vi las imágenes lo único que puede haber es que haya grabado a alguien que fue pero no fue no fue emitido no fue emitido Bigfoot va a retirar a Cyril Gang en alguna promotora bueno Espino 43 años creo que a día de hoy un histórico histórico total en las artes marciales español de pura cepa canario bueno nos deja nos abandona y ya venía arrastrando ciertas lesiones ciertos problemas físicos llegó literalmente con 39 años a UFC si no está mal es gracioso porque él entra al TUF sabiendo que es viejo que ya le quedaba poco literalmente no duró nada igual la UFC le sacó el puesto a otro aunque te diga la verdad literalmente un tipo de 50 años te roba el puesto porque capaz no te lo merecías también así que bueno se entiende no te lo merecías si te ganó un tipo de 50 no te lo merecías yo reconsideraría las decisiones de mi vida si me gano un tipo de 50 en los pesos pesados que es básicamente que le metes un madrazo y es adiós se acabó otro que sigue es Volca porque pelear por pelear porque pelear con Emmett o pelear con Ortega igual sería buena pelea ¿no? otro que se retiró bueno se retiró Juan Espino histórico total español de por ese país se va a extrañar al huevo supuestamente yo he visto en mi perra vida ¿sí? supuestamente fue una decisión y como que no golpeó mucho supuestamente eso fue lo que leí de algún de algún twitter de algún que otro español ahí igual 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 a Bigfoot igual a Bigfoot hasta por respeto yo creo que no deberías golpear tanto ya sí es creo que Bigfoot no puede pelear en Estados Unidos o sea tiene prohibido o sea le sacaron la licencia literalmente entonces es como que no sé ya así sea en grappling creo que es el suficiente contacto como para que no se deba permitir o sea Bigfoot no puede no puede pelear en absolutamente nada ni en grappling es más yo creo que no puede ni cabecear una pelota jugando al fútbol o sea no nada incluso parece chiste ¿no? pero se ha encontrado CTE en jugadores de fútbol por el tema de cabecear sobre todo con las pelotas viejas de hecho hay un par hay un par que literalmente desarrollaron problemas neururos literalmente no te digo que sea corregulación pero oh sorpresa son grandes cabeceadores son personas que tienen un récord de más de 50 goles metidos y lo de Bigfoot ya es irremediable ¿no? ya ya está pasado ¿no? de ese punto ya está perdido pero es como que no no lo pueden permitir ¿entendés? o sea nada de contacto ni grappling no lo puedo ni ver pelear en jiu-jitsu absolutamente nada yo creo que tiene el equivalente a pudiendo a pudiendo esta pioca en el cerebro capaz que bueno si es verdad ¿no? si son ciertos los rumores que Spino ganó por decisión y sin golpear creo que sería lo más humano ¿no? porque al final le estás dando una pelea si se deja de joder con pelear así por lo menos pelea pero al menos sin hacerle tanto yo creo que no puede jugar a nada no puede hacer deporte ya está eso es criminal lo que quiere Dragon eso debería ser penado por la ley me imagino literalmente enganu enganu está por sacar el yab y cuando va a mitad de camino ya cae y enganu se queda pero yo ni siquiera pegue no pero fuera de chiste es demasiado horrible demasiado no entiendo como no se previno esto antes ya cuando va por 10-15 knockout seguido ya está no jodas y Overeem Overeem tiene como si creo que Overeem recibió como 10 también 10 o 12 o 13 pero en toda su carrera no consecutivos pero en toda su carrera Fabi si no y aparte Overeem es que no se ve tan mal lo noqueó Chuck Liddle como por el 2002 o 2003 lo noquea Liddle grandes knockouts lo noquea Mioshik en el 2017 lo noquea engano Rosenstreich Kimmash y bueno mira de hecho tiene más knockouts recibidos Overeem que Bigfoot pero yo creo que ves un caso y ves el otro y te das cuenta por qué sí porque uno sigue siendo competitivo uno se defiende y el otro básicamente es knockout tras knockout tras knockout hasta el punto en el que al final de tu carrera tienes que básicamente sufrir son dolores continuos no es que sea bonito y el riesgo de desarrollar demencia algún tipo de demencia es muy grande lamentablemente a Spino lo cagaron el tipo podía matar gente como Bultai Usman o Robeils todo gracias a Robano Bigfoot Besos así como se dice Fabián es verdad sería la primera pelea después de como 10 knockouts que termina en pie espero que sean ciertos esos rumores lo dijo gente de España en Twitter que son fiables diría yo así que elijo creer porque la que no que no lo había inocuado de nuevo a Bigfoot igual Spino Spino es sabemos que es yujitero ¿no? podría darse el lujo de no querer a Bigfoot porque es literalmente tirar una mano y ya está de hecho es más luchador que que yujitero incluso Spino te diría es más luchador de lucha canaria el tipo es una bueno más de lucha olímpica te diría voy a buscar a ver si encuentro algo relacionado acá Spino el único español bueno el GOAT a mí me gusta Dani Vare ¿qué? me gusta Dani Vare es bueno a mí me gustaba Álvarez antes de que se lo que se lo papiara salud bien tenía buenas esperanzas en Álvarez antes de que se lo papiara salud pero bueno eso ya se acabó Álvarez me gusta también pero prefiero a Dani creo que es más completo sinceramente yo soy Team Dani que estuvo a nada de noquear a Javel Phil un repaso ahí le rompió el cuerpo a patadas a golpe en el cuerpo y capaz que le jugó en contra el tema de la adrenalina o bueno realmente Phil es tan bueno derribando porque literalmente consiguió el derribo y lo se metió ahí tiene como tiene como 10 medallas en distintos campeonatos solo para solo contabilizadas para España literalmente solo de la misma persona Fabio para ir terminando con esto y cerrando con el tema vamos a ver si no hay más comentarios y vamos a hablarles sobre la última noticia para ir cerrando parece que ya volverá a bares ojalá que no recuerdo cuál fue la última o cuándo fue la última pelea de este tipo a ver Fabio se estrenó Rock House en el español latino el duro en español de España no tengo ni la más mínima idea ahora siempre con Barnett se va a checar tiene una pelea de BJJ con Romero super buena esa sí la tengo que ver pero bueno Fabio Conor McGregor regresa a los salas de cine y yo creo que ya esto es la prueba de que no va a volver jamás yo creo yo creo que ya nunca va a volver el pobre Michael Chander está en una huelga de hambre para obligar a que Conor vuelva porque yo creo que ya no ya no hay más opciones Conor está en una cantidad de sustancias tanto estupefacientes como dopantes increíble y bueno Godhouse denle Oscar McGregor Conor McGregor estuvo en una pelea muy mala en Amazon Prime el reboot de The Roadhouse que la primera creo que es un boxeador si no estoy mal pero bueno no creo que es un karate que la primera no vi ninguna de las dos películas no tengo absolutamente nada de idea no la verdad no son tan buenas bueno la primera es mejor que esta pero bueno si te soy sincero Conor tiene más proyección en el mundo de Hollywood en el mundo de la actuación que básicamente tuvo que ser el mismo para ser un villano no existen Conor actuó increíble porque básicamente no actuó fue el mismo el mejor papel de la pelea digo el mejor papel en toda la en toda la película básicamente se destaca todo el tiempo por personalidad por actuación por básicamente crearon un personaje hecho para a él básicamente básicamente pusieron a Conor McGregor con el nombre de un tipo random básicamente fue como el mal entonces mala película buena actuación Conor probablemente si mueve bien sus fichas como siempre lo ha hecho el zorro desgraciado infeliz y astuto que es Conor McGregor yo creo que lo va a hacer bien y puede sacarse un par de papeles en Hollywood Santi se estará cagando en los muertos de Conor por no aceptar la peli no por sentir tanta peli WTF ahí bolseo el fin de recuerdo de un pit lo critica dice que es una porquería así que pasó así que la crítica seguramente sea cierto pero la crítica yo creo que es horrorosa también o sea es literalmente todo marketing es como que la crítica la crítica tiene la credibilidad de un gobierno latinoamericano son los mismos que dicen películas de Marvel un documental le piden inclusión si es una historia real como no no lo peor del asunto Fabio pone inclusión en un documental de Egipto que para mí es más discriminador decir que una persona de África tiene que ser de color oscuro de piel con 300 grados de melanina cuando está demostrado que las personas eran blancas en Egipto al menos morenas trigueñas no de ese color ¿por qué Cleopatra que está comprobado que tiene raíces heléricas griegas que tiene básicamente que probablemente es más pálida que Fabio que es básicamente está hecha de mármol la mujer probablemente en la historia ¿por qué le hicieron de color afro? para mí eso es más discriminador o sea si está en África tiene que ser de ese color la crítica exalta esas cosas exalta historias como Eternals de superhéroes Leonardo Fabio ¿quiénes son? no los reconozco el Joshua el mordido y Joshua el mordido de la fun la crítica dice que es una porquería así que paso yo no le haría mucho en mi caso a la crítica muchos de ellos no tienen credibilidad básicamente como diría Cristiano Ronaldo la crítica ha perdido credibilidad la crítica nunca tuvo credibilidad sí porque básicamente la mitad son tipos que se venden al mejor postor igual yo no sirvo para crítico de películas porque literalmente si es buena ok es buena y si es mala me da gracia porque es mala entonces como que no la veo tampoco tan horrible tiene que ser demasiado mala así para que te diga es una basura hay unas películas como troll que me gustan que de malas es muy buena y otras que son de malas pero son horribles que son infumables básicamente Eternals no es una mala historia pero básicamente está muy mal hecha tiene la congruencia tiene la congruencia que tiene un ensayo de hecho por un niño de 12 años que estaba viendo una película que estaba viendo una voz esponja mientras escribía sus deberes yo no soy no sería buen crítico de película porque ya te digo tiene que ser demasiado mala para que la pongan mala es como que basura y después de acá todo ok y excelente como que no no hay los estándares de Fabio son muy laxos últimamente la crítica me ha sugerido muy buena así que sí me fío eso sí a excepción de Oppenheimer vaya basura yo coincido ahí no me gusta si te digo que una película es basura significa que es realmente pero de lo peor que has visto en tu vida porque yo te diga que una película es mala mira que tiene que ser pero una cosa que diga es que no se pudo haber invertido plata en este proyecto o sea no pudieron estar de acuerdo tantas personas para así o sea porque se grabó películas como no sé no sé el elevador del futuro el elevador del tiempo o algo así lo de Fabio excepción de Oppenheimer vaya basura no sé si la vio Fabio pero a mí no me gustó no la vi vean la película Red Dragon creo que sí si te la sacas Hannibal no sí sí la he visto la he visto como dos veces Hannibal basada en el libro es brutal El silencio de los inocentes Dragón Rojo y ¿cuál más es? El silencio de los corderos creo que ya dije no recuerdo yo soy la obedeza la de los corderos más realidad me dio un resumen es la primera presentación de Hannibal creo que en esta la siguiente el dragón rojo es es sobre Púfalos salvajes si no se mal buena más las clásicas de hecho como clásicas tipo Fabio Planeta de los simios pero la de los 60 algo así de clásico casi tan clásico como eso Kevin tenés que ver la película de Israel a desaños no mentira no la vi no sé tiene película sí es una graciosa que la estrenó antes de la pelea con Strickland literalmente pierde pierde en su película no sabía que tenía película te lo jodí y yo veo de todo de hecho estoy viendo Shogu aún no lo termino ni tengo una opinión Shogurt Silencio de los Corderos Dragón Rojo y Hannibal ahí están las tres estás viendo Shogurt Shogurt Fabio Fabio ¿cómo es posible que Connor esté más activo en el Hollywood de ahora? básicamente yo creo que Connor un gramo más de felicidad y un topping más y básicamente es la próxima roca para el Atlantez y midiendo unos 78 ¿qué es esto? hicieron a Connor con gráficos de Play 2 miren esto ¿por qué? ¿por qué le resaltan el paquete? no amo pero ¿por qué le resaltan el cojete? creo que te delataste solo que tengo mal Shogu Aili no miren este está re turbio miren la cara yo creo que eso le puede generar verdaderas pesatillas a los niños y le aparece el típico personaje de los Sims y le aparece un NPC le aparece un NPC generado por generado por por los Sims y no podía falso Israel parece un skater ¿por qué se viste como un skater Fabio? literal Israel es un skater Connor parece un sapo en la película bro que le diga que no se ve estético en un tipo de sustentura no sabía que los sapos hacen press bank básicamente es lo que dijo Fer no sabía que los sapos hacen press bank Connor tiene pinta de villano básicamente para ser un villano no tiene que actuar básicamente tiene que ser el verdadero personaje es el personaje exactamente Fabio hacer de Silvester Stallone básicamente tiene básicamente Connor tiene el potencial de ser el Silvester Stallone de esta de esta de esta generación Fabio tiene que ser él se ve enormemente grande literal yo creo que hasta ocuparon los ángulos para verlo para que se vea todavía más grande lo que realmente es que ya estaba gigante estaba relleno hasta el hasta la nuca de de cómo se dice esto de de glucoma de leucocitos no recuerdo cómo es que es la parte de agua que carga el músculo Fabio que es básicamente ese punto en el que no estás no estás fallado básicamente eso se ve enormemente grande Fabio no veas esa película pero si te aparecen los highlights de 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 para ir terminando gente no sé pero nunca va a pelear con Chandler yo creo que Chandler está en huelga de hambre pues no pobre Chandler literalmente literalmente vi una entrevista en la que está la que Chandler dice está Chandler esperando a Conor McGregor y se va haciendo viejo cada vez a esa altura Chandler podría haber tenido la revancha con Oliveira con Porje hasta con Hooker podría haber tenido la revancha pudo haber peleado tres veces Fabio en este en este tiempo y me da bronca porque yo sé que Conor literalmente no sabe ni conoce el paso del tiempo en el estado en el que está actualmente no reconoce el paso del tiempo su percepción del espacio temporal y de la realidad está literalmente alterada por sustancias Conor ya activó tantas veces el Gesoyama ahí y ya completamente igual todo tiene el juego pirateado pirateado no trucado ya me terminé la campaña puse los trucos y me chupa me chupata un huevo ya regresé ya regresé y me voy de nuevo es más yo creo que está haciendo a ver hasta qué límite puedo llegar a ver qué puedo llegar a hacer a ver hasta dónde me aguanta de ir algo así me pienso vamos a estirar los límites son bastante amplios igual yo creo que Conor es el único peleador que la UFC precisa más que el propio peleador a la UFC totalmente Fabio Zurdo sube a crucero Pitbull a 140 Buenardo y Oscar Valdés pelea también eso de eso lo tenemos que tengo que revivir tengo que revivir el último round Fabio así digo charlando Fox tengo que revivir el último round Fabio hasta luego ¿qué es el último round? un programa que funcionaba hace dos años todos fuera de su peso cuidado cierto un retraso cierto Fabio para ir terminando los dejo ahí para que se despida Fabián bueno dijimos un montón de cosas creo que todo todo entretenido el directo aunque Felder interrumpió demasiado con sus amenazas y ahora se dio a la fuga así que que bueno estuvo estuvo bien estuvo bien hablamos de todo un poco el pobre final de Tyson el peor final aún de Bigfoot que yo creo que literalmente es de lo peor del mundo y bueno McGregor para ver si ya trae un poco de visitas Kevin ahí con eso que no puede no puede fallar McGregor pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver que tal saludos a todos y bueno Felder Connor vería vería una pelea hasta con Holloway antes solo por hacerle el feo yo creo que eso es cierto el último ronto está muerto sí con los mexicanos en Vox pasa lo que con los rusos en MMA literal tal cual hermano tal cual momios inflados muchas veces en peleas más parejas invita a Leo no quiere literalmente lo hicimos nos cambió nos cambió por una mujer literalmente pero lamentablemente bueno hasta luego gente yo soy el quien es la talla y antes de quemar más a Leo nos vamos hasta luego ahí nos cerramos